La comunidad migrante en Estados Unidos está deseosa de volver a sus tierras durante los periodos vacacionales, por lo que la estrategia de los pueblos mágicos durante este año será la atracción de este sector de la población. El primero fue en Barcelona, el segundo en Los Ángeles, y de hecho fue a propuesta nuestra que fuera en Estados Unidos, porque pues siempre estamos diciendo e insistiendo que nuestros principales clientes son los que tenemos aquí de vecinos, y que son una potencia turística increíble de turistas que salen de ese país. Y a México pues son los más, quienes la hacen más fuerte, ¿no? Nosotros como Zacatecas, pues con más gusto, porque nos interesa mucho promoverlo allá en la Unión Americana. Ahorita siguen llegando paisanos a celebrar sus bodas aquí, hay cientos, miles de paisanos muy exitosos que les gusta su tierra y le aman su tierra y quieren vivirla, ¿no? Entonces estamos, este año será un año, este año de la paz será un año interesante para nosotros en materia de promoción en la Unión Americana. Leroy Barragán, secretario de Turismo, destacó que el gobierno del estado destinará 5 millones de pesos para mezclar con los pueblos mágicos y así mejorar los atractivos turísticos. Bueno, para los pueblos mágicos no hay una cantidad específica, pero este año vamos a invertir 5 millones más el paripaso que hagamos con ellos, ojalá logremos 10 para los proyectos que tiene cada uno de los 7 pueblos. En algunos ocupan señalética, en algunos se ocupan pintura, algunos otros, algún acondicionamiento de algún museo, este, todos esos, este, en la brevedad se van a aplicar. Queremos aplicarlos ya en este primer semestre para que si hay más oportunidad de un extraordinario los podamos también aplicar. Ya estamos recibiendo a los presidentes para ver sus proyectos e inmediatamente irnos hacia adelante con eso. Con imágenes de Flavio Silva para TV Guas, Alfredo Jiménez.